El cáncer está siendo una pandemia significativa del siglo XXI, a nivel mundial y existen evidencias acerca de la relación que existe entre el cáncer de la origen del pulmón y el consumo del tabaco. En este contexto, la Organización Mundial de la Salud, NAOS, sustenta que el tabaquismo es una adicción que día a día está en aumento y en nuestro país está esta adicción en la excepción. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias realizó un estudio y el cual reveló que actualmente en México existen alrededor de 17.7 millones de mexicanos fumadores. Esta cantidad representa el 21.7% de la población de nuestro país, entre los cuales el 12.3% de esta proporción son adolescentes. Y como ustedes pueden ver en la lámina, estos adolescentes adictos al consumo del tabaco están en edades que fluctúan entre los 12 y los 17 años. Entonces, esto revela que el tabaquismo en nuestro país es una adicción que comienza en edades muy tempranas. En este escenario, el sistema de proyecciones de salud pública prevé que en un escenario futuro, considerado en el año 2030, o sea, posteriormente dos décadas después, que existan alrededor de 8 millones de personas que están muriendo a causa del cáncer. Entre ellos, hombres y mujeres jóvenes de alrededor de 35 años de edad. O sea, sin embargo, en esta gráfica que les presento aquí, podemos observar que este escenario en nuestro país ya se ha adelantado, porque desde el año 2008, el Sistema Nacional de Salud Pública de México ha mostrado ya una clara evidencia de que estas muertes de cáncer han comenzado a presentarse entre los 35 y los 45 años. Es de este modo que entonces el escenario futuro para nuestra patria, podemos decirlo así, no tardando, el cáncer puede ser la primera causa de muerte en México, pero este cáncer generalmente va a ser ocasionado por el consumo de trabajo. Entonces, estamos hablando de cánceres de laringe o cánceres principalmente de pulmón, de esofa, que son los que principalmente afectan. Entonces, en este sentido, previendo que posteriormente pueda haber una gran cantidad de personas que estén en riesgo de padecer cáncer de laringe, se hace necesario entonces indagar acerca de las pruebas de pronóstico que existen, para ver qué se está haciendo al respecto y cómo se va a prever en este escenario que no haya una alta tasa de mortalidad asociada a este fenómeno. En este sentido, al indagar en la literatura, nosotros encontramos que solamente de forma precoz existen dos pruebas de pronóstico que pueden ser utilizadas en las etapas tempranas de cáncer de laringe. Estas pruebas básicamente son sondas por marcar un coalescente que requieren de extirpar en las personas pequeñas muestras de tejido vivo de la membrana de laringe. En esta imagen podemos observar que existen diferentes patrones de comportamiento muy similar que comienzan desde las etapas tempranas del cáncer de laringe. Estos patrones se van repitiendo hasta las etapas ya donde emerge prácticamente el tumor. Entonces, con estas pruebas de marcar de fluorescente es posible detectar esos patrones desde los estadios tempranos. Aquí en esta imagen podemos ver que la técnica de FISH es la más económica sin embargo la desventaja que tiene esta técnica es que solamente existe una sonda diseñada para un solo cromosoma y entonces podemos decir que la limitante de esta técnica es que no es específica para detectar alteraciones del cáncer de laringe. Para sustentar esta limitación en la literatura se ha reportado esta técnica también de MPLA. Esta técnica diseña las ondas de marcaje a la carta es decir si se tiene o se quiere un estudio para un cáncer de laringe o un cáncer de pulmón o un cáncer de hígado o un cáncer de tipo específico diseña la sonda y el marcaje específico de acuerdo a cómo se comporta el tumor sin embargo la principal problemática de esto a pesar de las bondades que ofrece es que en nuestro país no existen este tipo de sondas y estas sondas son diseñadas exclusivamente en Holanda lo cual las hace muy costosas y si nosotros pensamos que estas técnicas a pesar de sus bondades pudieran ser aplicadas como unas pruebas de pronóstico pues sería muy costoso para el sector salud de nuestro país entonces otra desventaja que tienen estas técnicas es que requieren que en el paciente cuando aparentemente está sano se le extirpen pequeñas muestras de la membrana que forma el revestimiento de la laringe esta extirpación requiere de una pequeña cirugía que en muchas ocasiones degrada la calidad de vida del paciente porque puede modificar la membrana inclusive puede causar cangrena si es que el paciente realmente no tiene un tumor que ya esté en proceso entonces nosotros proponemos otras formas de estudiar estas lesiones en esta imagen ustedes pueden observar que en el primer cuadrante tenemos un epitelio completamente sano y en el segundo cuadrante tenemos el área donde inciden esas técnicas de MPLA y la técnica de FISH en ese segundo cuadrante vemos que es conveniente la extirpación de pequeñas muestras de tejido porque ya existe un cierto grado de infiltración de las células malignas que al realizar el marcaje pues ya va a generar patrones que verdaderamente sean distinguibles sin embargo en la literatura y en la vida cotidiana creo que todos nos hemos encontrado con personas que son fumadoras entonces la voz del fumador genera una característica tímbrica específica que comúnmente le llaman voz aguantosa o como un grado de cierta ronquera que es perceptible este cambio se genera porque cuando el tejido epiterial está constantemente expuesto a las a las sustancias tóxicas irritantes del humo de cigarro ese epitelio se va resecando esa membrana va modificando sus propiedades elásticas y sus propiedades viscosas y es cuando si aunque aún exista lesión visible si existe un epitelio que aún es sano pero que ya está sufriendo alteraciones celulares entonces nuestra propuesta es diseñar algún método que pueda obtener biomarcadores justo en ese momento justo en esa en esa etapa cuando no existen lesiones visibles cuando el epitelio aún está completamente sano pero que el único factor identificador son los cambios en el timbre de la voz entonces nosotros lo que proponemos es estudiar los cambios que ocurren en las propiedades biomecánicas de la membrana cuando existen esas lesiones pernalinas y cuando tenemos el cofactor de riesgo asociado que es el humo del cigarro siendo así nosotros debemos entender que un biomarcador pues se determina por una molécula por una sustancia o por un proceso fenomenológico que se va transformando de una manera cualitativa o que podemos obtener también de una manera cuantitativa de una manera por una manera